¡Nadie! ¡Absolutamente nadie! El triple hd que subió hace un frío a rango 4 ¿Qué me parece si me pedazó la solida? Creo mami que tu cuerpo me necesita Y ese moto es la cosa que tú quieres De la manera que tú quieres Bueno amigos, vamos a hacer la ascensión de los personajes de 6 estrellas a rango 4 Este video se va a llamar Derrumbetron Zapargon Porque vamos a subir a 3 rangos 4 en este video Y bueno, esta oferta lo voy a cumplir después Y de una vez vamos a subir a Hércules Porque tenemos todo para su rango 4 Miren, de 6 estrellas tengo estas opciones Y bueno, vamos con Hércules Y a ver, vamos a mejorarlo Este video va a ser de pura ascensión amigos Y de paso les voy a contar como es que conseguí esta cuenta Que fue de una manera muy curiosa la verdad Bueno, sucede que hace unos 4 meses Uno de mis mercenarios, de mis chicos que me ayudan con las misiones Me dice que quería un préstamo porque su mamá tenía COVID Y bueno, yo le hice un préstamo de 1000 dólares recuerdo No, de 500 fue el inicio Y la cosa es que me dijo que ya muchas gracias Y que me dejó su cuenta como garantía de que me iba a pagar Y bueno, la cosa es que yo no le pide la cuenta al inicio Y luego al siguiente mes me pidieron 1000 dólares más Porque la situación de su mamá se había complicado Y le dije, bueno ya te presto Y le presté 1000 dólares más Que ya sería 1500 dólares La cosa es que pasó un mes Y el chico después del segundo préstamo Me dijo que me iba a pagar después de 3 días Pero no me pagó Y después de un mes yo le escribí Y le digo, oye me puedes expresar tu cuenta Porque quiero unirme a una alianza competitiva Y subir videos de guerra Y me dice, claro Y me la pasó Y recuerdo que entré Y bueno, la cuenta estaba muy buena Tenía 13.500 de prestigio Y era muy parecida a mi cuenta anterior Y bueno, sucede que el chico a salir de hoy no me paga Y yo tampoco, ya no le insistí hoy día Supongo que debe tener problemas por eso Entonces mejor cuando él me quiera pagar Pues ya me pagarán Pero yo sé que lo va a hacer Y bueno, esa es la historia amigo Básicamente me dieron esa cuenta como garantía de un préstamo De verdad bien rara, ¿no? Ya, a ver He estado abriendo todos mis cretales de 5, de 4 estrellas Y los premiums para conseguir ISO Porque no tenía nada de ISO De hecho, me da un poco de miedo De que creo que no voy a alcanzar con el ISO Pero vamos a hacer el intento En caso de que no pueda completar el ISO Pues cortaré el video Y lo completaré ya cuando tenga ISO, ¿no? A ver Hércules ya en rango 2 Y ahora sí Vamos a llevarlo Ahí al rango 3 Tenemos 3 gemas genéricas ¡Wow! Y a ver, ahí está En rango 3 Y ya De hecho lo vamos a llevar a por 200 Porque es el top prestigio básicamente A ver Vamos a meterle acá Macizo del básico Hasta que se acabe Ahí está De hecho Nunca he subido un rango 4 Yo Por mi cuenta Sería el primero que haciendo A ver Ahí está Aso sí consume bastante ISO, ¿no? Y bastante oro también Creo que es como 4 millones de oro Por rango 4, ¿no? Porque tenía como 19 millones de oro A ver Ahí está Ok Ya voy a ir con el ISO más grande Porque si no voy a demorar mucho A ver Ahí está Debería haber una sección en el juego Que permita Venderte ISO, ¿no? Yo creo que es necesario A ver Uy, ese ISO está buenísimo ¿De dónde le dan ese ISO? No sé de dónde lo darán Pero bueno, está muy bueno Ok Y a rango 4 con la gema genérica Wow Uff, ahí está La gema cósmica del acto 7 al 100% amigos Ahí está Ok, creo que ese ISO me va a salvar Creo que me va a salvar No sé de dónde lo conseguí Pero creo que me va a salvar Ahí está Uy, no, ya se me acabó ya Uy, a ver Listo Ya está Hércules en rango 4 Ahora sí vamos a despertarlo Ahí está Usar Gema genérica, ¿no? Ok Vamos a ponerle todas las piedras Vamos a ponerle estas 28 Ahí está Y vamos a llevarlo a por 200 En lo posible Ahí está Creo que sí nos alcanza para por 200 Pero para otro rango 4% creo que no es Ok, como siempre esto va a demorar No sé por qué A ver, a ver, a ver Ah, no le había picado Qué tonto Bueno, ahí está Vamos a reclamar las piedras de acá Bien Uy, creo que sí me va a alcanzar Ok Le metemos acá unas Ahí está Y ya quedó ya Y las de acá son piedras Ok Creo que sí Uy, ¿cuántas tengo? Ahora Ok, tengo 69 más Y ahí está el Hércules En rango 4 Primer rango 4 de esta cuenta 2.000 años más tarde Bueno amigos Son las 7 de la mañana Y vamos a abrir Los 3 cristales De los desafíos de Karina De volumen 2 Esperemos Sacar A los personajes que yo requiero Acabo de elegir hábil Y bueno Lo que más quisiera Sería un discordio O un arcángel O una Kitty Pryde O también quisiera Un Null O Cosmic Ghost Rider Ojalá que Nos bendigan Y pues ya Acá vamos a elegir Un importante A ver, a ver Y bueno Esas caritas Me las hizo un amigo Yo ya no quería jugar más Porque Había jugado toda la noche Entonces Este Como me dormí Porque la apertura Lo iba a hacer ayer en la noche Pero como lo acabo Un poco tarde Dejé ya La hora ahorita Y a ver Son exactamente Las 7 de la mañana A ver, a ver Vamos a iniciar Con el hábil mutante Vamos a abrirlo Y pues ya Voy a dejar que se detenga solo La verdad que Lo que más busco sería un discordia Es De mis mutantes favoritos Y lo podría llevar a rango 4 También Lamentablemente Por ahora no lo veo Jejeje Jejeje A ver A ver Ok Lo detenemos una vez Y Nos va a salir A ver A ver A ver A ver Aj Un mister siniestro Bueno Horrible quizás La verdad Pero al menos Nos dieron eso Que es justamente Lo que más requiero ahorita Pero horrible Ahora si vamos Con el cósmico Que es el que también Busco bastante Busco acá A un Null Por favor Dame a Null A ver Null No te veo Por ahí ya había cósmico Ok Ya había Null Vamos Por favor Null Go 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 Bueno Guardiar Nuevo Ya ni modo Jeje Y a ver Vamos con el siguiente Y nos va a nadar Acá la gorra no me importa tanto Pero una tigra no sería nada mal Una tigrilla A ver A ver A ver A ver Bueno Juggernaut Aj Al menos es nuevo Y ahora si Vamos A ascender A nuestro segundo rango Cuatro Que sería El poderoso Aegon Ahí está Segundo rango Cuatro Listo Vamos a meterle Todo el hizo Y listo amigos Nuestro segundo rango Cuatro El poderoso Aegon Y pues ya Ahora si Ahora si Para subir a nuestro tercer Rango Cuatro Para hacer Paragons Tendríamos que terminar Todos Los desafíos De Karina Porque justamente Ahí me van a dar Todos los recursos Que me faltan ¿No? Como pueden ver Ahí ya completaría Ya un Kata Acá también Entonces Pues Voy a tener que jugar Todo esto Y ya recién Podré subir Al tercer Rango Cuatro Así que ahí Los veo Cuando complete Todo esto Hola que tal amigos Y bueno Ya nos encontramos Semanas después De la última ascensión Y el día de hoy Llegó un correo Al buzón Que nos indica Lo siguiente De que Van a volver a dar Los paquetes Del acto siete De la diez mil runas Que ya compré Ya justamente Ustedes lo vieron Y bueno Hay que aprovechar Me llegó otra vez La oferta Ya compré Las runas Y bueno Vamos a comprar El lote uno Al parecer Porque me van a dar Un Kata y medio Y como ustedes Pueden fijarse En este apartado Justamente a mi Me falta Un Kata Y dos Katas Del otro Pero del otro Me parece que Si completo A ver Vamos al almacén Catalizo Bueno directamente En la oferta Se puede ver A ver Me dan veintidós mil Y efectivamente Si completo Así que Vamos con el lote Número uno Para poder ser Paragons Por fin Y a ver También está Cosmic de seis Uff Sería loquísimo También A ver Bueno 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 Al menos He conseguido Bastante eso Bueno ya Vamos a hacer La apertura Del último Rango Cuatro Ya para ser Paragons Pues a ver Tenemos diferentes opciones Amigos La mejor opción Sería subir a mi Doctor Doom Porque está por Doscientos Pero la verdad No lo voy a ocupar Bastante Yo lo que más quiero Es un planaje Que me ayude Para Bueno Que yo lo use Bastante Y pues a ver También puede ser Antorcha Apocalixis Fantasma Fury Eh Goloso También puede ser Uff Está complicado La verdad Está complicado La verdad Pero yo creo Que voy a tener La fe Necesaria Para cometer Una de las mayores Locuras De Marvel Contestos Champions Ok Mira Hyperion Está entre mis planes Pero Mi último rango Cuatro Va a ser El legendario Entre amigos Así es Y despertado Con genérica Locura De locuras Bueno a ver Quiero ver Cuántas piedras Tengo Tengo muy pocas La verdad Va a llegar Va a llegar A por 20 Pero yo sé Que valdrá La pena Porque yo le tengo Mucha fe Este personaje Y sé que será Mejorado En un futuro Muy cercano De hecho Cabal ya lo confirmó Ya Y sé que se mejora Lo va a hacer Beyond Goatier Porque se lo merece Y pues ya Me vamos a ascender A El vigía A rango Cuatro Dios mío Qué locura Qué locura Ok Tal vez esta parte De la ascensión La recorte Y se la muestre Ya cuando esté Por subirlo A rango cuatro Porque demora Bastante La verdad Y pues ya amigos Qué locura No Vamos a meterle Acá esto Bueno amigos Ya lo puedo subir A rango cuatro Pero tenemos un dilema No hay ISO Así que bueno Vamos a Comprar Esta oferta De acá Dos veces más Para conseguir ISO Ok Y pues ya Ya la compramos Dos veces Y vamos a elegir Ahorita Lo que sería El ISO científico Me parece que Igual aún así No completo Pero Vamos a hacer el intento Ahí está Y vamos a perdurar También Esos cristales De ahí Ok A ver Tenemos seis De golpe No fue horrible Bueno A ver Creo que ya no Nos alcanza Para comprar Más ISO ¿No? A ver Vamos a abrir Eso de acá Uy Casi se junta otro Y de acá Ya no tenemos nada De acá tampoco Tampoco Ok A ver De las ofertas No No hay nada Tampoco Ok Bueno Vamos a intentar subirlo A ver A rango 4 Máximo No creo La verdad Que se pueda Pero al menos Es en rango 4 Ok A ver Ahí está Dentro en rango 4 Y ya somos Por fin Paragonza Amigo Ya somos Paragon Y a ver Vamos a meterle Todo listo Que tengamos Todo 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 A ver Ojalá que alcance Porque la verdad Yo quiero subirlo Arieta Al máximo nivel Uy Se acabó El ISO F No Creo que no va a alcanzar Creo que no va a alcanzar Y ahora ¿Dónde consigo ISO? Porque falta un huevo Todavía Uff ¿Dónde consigo Tanto ISO A ver Y bueno amigos Por fin Lo puedo ascender Ya a rango máximo Tal vez no muestre Todo lo que he hecho Pero me compré Básicamente un arca Compré 20 que sales Del caballero Bueno De rompetronos Me parece Y no me salió Nada de ISO Luego compré Más ofertas Y ya pude conseguir El ISO Compré Lo del nexo De blade Que ustedes vieron Por ahí también Y bueno Ya por fin Un rango máximo Ahora si vamos A despertarlo La verdad Lo que estoy haciendo Ahora No se lo recomiendo A nadie Yo lo hago Más que todo Porque Ya tengo mucha fea Al personaje Pero hacer esto De meterle genérica A un Sentry De 6 Es totalmente Incorrecto Y a ver Vamos a meterle Las 19 piedras Para que quede Por 20 Y ya está Ahora si Ya somos Perfil Rango 4 Quedo con muy baja potencia Muy muy baja potencia Vamos a ver El cusón de acá Ahí está Felicidades Paragon Genial Y ahora si Vamos a ver Como es que quedó Nuestro perfil Del juego A ver Mi prestigio Básicamente No aumentó Casi nada De hecho Mi Sentry Ni aparece En el En el perfil Que triste No aparece En el perfil Porque Como está por 20 Tiene muy poco prestigio Pero bueno Ya tenemos Ya 3 Rangos 4 Y pues ya amigos Eso fue el video Básicamente Del día de hoy Espero que les haya gustado Y obviamente Voy a tener un video De Sentry Obviamente No más que Por 200 Sería una bestia La verdad Pero por 20 La verdad Que su potencial Baja bastante Y pues ya Así nos despedimos El día de hoy Hercules Aegon Y Sentry En rango 4 Y pues ya amigos Eso fue todo el video Y dejen su like Por esa locura Y ya Nos vemos Hasta un próximo Chau chau